¿Cómo detectar cámara y micrófonos escondidos? Realizar una búsqueda física. Busca un sonido de zumbido suave o clic para detectar un dispositivo de grabación. Las cámaras ocultas están diseñadas para ser tan discretas como sea posible. Pero muchas emiten un ligero sonido cuando están funcionando. Cuando el área que supuestamente es vigilada esté lo más silenciosa posible. Camina lentamente para buscar cualquier sonido de zumbido o clic que pudiera provenir de una cámara oculta. Intenta buscar en la habitación a altas horas de la noche. Para reducir el sonido ambiental en la habitación. Esto facilitará el aislamiento y la localización de los ruidos. Existen muchos dispositivos mecánicos y eléctricos diferentes que pueden hacer ruidos de zumbido. Suave y clic. Combina este método con otras formas de identificar cámaras y micrófonos ocultos. Para diferenciar entre objetos maliciosos y ordinarios. Examina los detectores de humo y otros electrónicos. Los dispositivos de vigilancia se pueden ocultar dentro de otros dispositivos que requieren electricidad, como los detectores de humo. Retira el detector de humo del techo y busca un micrófono o cámara adentro. Revisa si las bocinas, lámparas y otros electrónicos tienen signos de manipulación que puedan indicar que alguien agregó un micrófono. Los detectores de humo son el lugar perfecto para ocultar micrófonos. Ya que tienen energía incorporada y normalmente están ubicados en el centro de una habitación. Los micrófonos o cámaras ocultos dentro de detectores de humo y otros electrónicos. Normalmente serán visibles fácilmente. Busca cualquier cosa que no parezca estar conectada al resto del dispositivo o que luzca como un micrófono o cámara. Busca decoraciones que parezcan extrañas o fuera de lugar. Una de las formas más comunes de ocultar un micrófono o cámara en una habitación es ocultarlos en algún objeto que pase desapercibido. Como un oso de peluche o un florero. Busca en la habitación decoraciones que no parezcan encajar con o el resto del espacio o que estén inclinadas de forma peculiar. Si bien la mayor parte de una cámara se puede ocultar dentro de algo más. La lente casi siempre tendrá que estar completamente visible para que la cámara funcione. Revisa si las decoraciones sospechosas tienen superficies de vidrio o lentes visibles que puedan. Indicar que hay una cámara oculta. Las cámaras más efectivas se colocarán de modo que se pueda observar la mayor parte de la habitación. Busca decoraciones en los bordes de la habitación que estén extrañamente inclinadas para mirar. Hacia la habitación. Los micrófonos ocultos funcionarán mejor cuando estén en el centro de la habitación. De modo que puedan escuchar todo por igual. Busca micrófonos ocultos en decoraciones colocadas sobre una mesa en el centro de la habitación. Comprueba si hay cables extraños o que no lleven a ningún lado. Aunque algunos dispositivos de vigilancia a corto plazo pueden funcionar con baterías. La mayoría de las cámaras y micrófonos ocultos necesitarán algún tipo de fuente de alimentación. Busca en tus dispositivos electrónicos y tomas de corriente cables que conduzcan a algo que no necesita energía o cables que no reconozcas. Si encuentras un cable desconocido y no logras averiguar para qué sirve. Desenchúfalo de inmediato. Construye un detector de cámaras ocultas para encontrar dispositivos bien escondidos. Un detector facilitará la localización de cámaras estenopeicas ocultas en paredes y objetos. Coloca un tubo vacío de papel higiénico sobre un ojo y sostén una linterna frente al otro. Y mira lentamente alrededor de la habitación en busca de pequeños destellos de luz. La luz se reflejará en el dispositivo de acoplamiento de carga o la lente de la cámara. Haciendo que se note más fácilmente. Una vez que identifiques un destello. Mira el objeto de cerca para saber si podría ser una cámara. Algunos objetos brillantes dejarán escapar un destello sin que eso signifique que ocultan una Cámara. Algunas cámaras también podrían tener pequeñas luces LED que se activan en la obscuridad. Estas también deben ser fácilmente visibles a través de un detector de cámaras ocultas. Echa un vistazo a los accesorios de iluminación y la batería de tu vehículo. Se pueden ocultar cámaras y micrófonos en tu auto para grabarte o seguirte. Revisa si hay dispositivos o cables inusuales al interior de los accesorios de iluminación o alrededor de la batería del vehículo. Usa una linterna para buscar debajo del auto cualquier cosa que parezca estar atascada y no sea parte de él. Es raro que salgan cables de los puntos de contacto de la batería. Investiga con cuidado cualquier cable extraño. Evitando el contacto con la batería donde puedas. El único dispositivo que debe estar dentro de los accesorios de iluminación es la bombilla. También puede ser útil echar un vistazo dentro y alrededor de la bombilla para saber si hay micrófonos ocultos. Todos los métodos usados para detectar cámaras y micrófonos ocultos en casa también funcionarán para buscarlos en el auto. Usa una linterna para revisar si hay espejos de dos caras. Los espejos de dos caras parecen un espejo de un lado y una ventana del otro. Lo que los hace perfectos para esconder cámaras. Si sospechas que un espejo es de dos caras. Apaga las luces de la habitación y presiona una linterna contra el cristal. Si es un espejo de dos caras. Podrás ver la habitación que está al otro lado. Intenta levantar el espejo de la pared. Los espejos de dos caras tienen que instalarse o atornillarse en la pared. Mientras que los espejos normales pueden simplemente colgarse. Otra forma de detectar espejos de dos caras es golpeándolos. Un espejo normal producirá un sonido sordo y plano. Mientras que un espejo de dos caras tendrá un sonido más nítido. Abierto o hueco debido a la habitación que está detrás de él. Si sospechas que tienes un espejo de dos caras. La forma más fácil de lidiar con él es taparlo con una manta o papel o incluso colgar otro espejo. Encima de él. Buscar señales eléctricas. Revisa el área con un detector de radiofrecuencia. Los detectores de radiofrecuencia te permiten examinar si hay radiofrecuencias que se usan para transmitir desde cámaras y micrófonos ocultos. Compra en línea o en la tienda local de electrónicos un detector de radiofrecuencia y muévelo alrededor del área que piensas que tiene micrófonos ocultos. El detector producirá un pequeño pitido o crujido cuando apunte a un objeto que emite radiofrecuencias. Necesitarás apagar cualquier otro dispositivo que emita señales de radiofrecuencia para que pueda funcionar el detector. Consulta la guía del fabricante para obtener más información sobre cómo usar el detector de radiofrecuencia. Cuando el detector emita un pitido o crujido. Busca alrededor del área para encontrar el dispositivo de vigilancia oculto. Escucha si hay interferencia cuando realices una llamada. Muchas cámaras y micrófonos ocultos crean un pequeño campo electromagnético cuando transmiten información. Haz una llamada en tu celular y camina alrededor de la habitación mientras hablas. Si escuchas cualquier crujido, clic o zumbido en el teléfono. Puede ser una señal de que estás entrando al campo del dispositivo de vigilancia. Mueve tu teléfono alrededor del área en que piensas que hay una cámara o micrófono oculto. Para tener una mejor idea de su ubicación exacta. El zumbido, clic o crujido será más fuerte cuando te acerques al dispositivo. Hay muchos otros dispositivos. Como bocinas, televisores y radios. Que también pueden crear pequeños campos electromagnéticos. Apágalos cuando busques dispositivos ocultos. Puedes realizar una revisión similar con un radio AM FM. Coloca el radio cerca del lugar en donde está oculto el micrófono y gira el sintonizador para buscar cualquier sonido extraño de interferencia o estática. Usa una cámara digital o un teléfono inteligente para buscar luces infrarrojas. La mayoría de las cámaras digitales o teléfonos inteligentes pueden ver luz infrarroja que no es visible para el ojo humano y que pueden usar las cámaras ocultas. Examina la habitación con la cámara y busca a través de la pantalla cualquier fuente de luz o flashes inesperados que podrían apuntar a una cámara oculta. Busca señales extrañas de wifi en tu teléfono o computadora. Algunas cámaras y micrófonos modernos transmiten información por internet. Lo que significa que se puede acceder a ellos casi desde cualquier lugar. Sin embargo, a menudo también tienen señales de wifi. Busca en tu teléfono o computadora señales de wifi disponibles que parezcan inesperadas o sospechosas. El nombre predeterminado de wifi de muchas cámaras ocultas es el código de producto del dispositivo. Busca en línea cualquier nombre de wifi desconocido para saber a qué tipo de dispositivo pertenece. Además de nombres de wifi peculiares. Puedes buscar señales de wifi que sean más fuertes de lo que esperabas. Una señal fuerte normalmente indica que el dispositivo está cerca. Si tienes acceso a un enrutador inalámbrico. Es posible que puedas iniciar sesión y ver qué dispositivos están conectados a tu red. Elimina el acceso a cualquier dispositivo que no hayas configurado. Para mantener una red segura.